Muchísimas gracias por la introducción, doctora Costa, realmente usted ha sido muy amable. Voy a empezar con un pequeño video que producimos para una publicación, que es una publicación que fue preparada por primera vez a nivel multinacional, multiorganizacional, multilateral en la OCDE. Es esta publicación, financiando los futuros climáticos del planeta. La hicimos junto con el Banco Mundial y con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la presentamos tanto en la reunión de Nueva York, la Semana Climática de Nueva York, como en la reunión de la COP24 de Katowice. Entonces, si pudiéramos poner el video, y después tengo una presentación en PowerPoint, yo soy de la generación que empezó con estas ayudas visuales, después las abandonamos las ayudas visuales por hacer más interactivas las presentaciones, pero ahora tenemos que regresar porque los millennials que aquí nos acompañan, pues se han vuelto muy digitales y muy visuales a su vez. Ven todos los días videos, ahí aprenden a hacer muchas cosas y hay que recordar que ellos son los que están empezando ya a tomar decisiones. La economía de Naciones Unidas Countries are still hooked on fossil fuels. On average, rents from fossil fuels account for 8% of government revenue globally. Governments need to reduce reliance on such tax revenues and shift towards a more fiscally and environmentally sustainable future. The financial sector must evolve. Private capital from various sources will be necessary to fill the financing gap, but incentives favoring short-termism and undisclosed climate risks are holding it back. Multilateral development banks are an increasingly important source of climate finance. Committing $35 billion in 2017, clearer, stronger mandates could amplify their impact. 70% of us will live in cities by 2050, but city governments need the capacity and financing means to invest in sustainable urban forms. Only coordinated action across all of these areas will deliver the transformation required to meet the climate challenge. Bien, ahora voy a pasar a la presentación y voy a explicar esta flor que apareció precisamente en el video, que es donde estamos tratando de plasmar cuáles son las seis áreas de política que consideramos en la OCDE como estratégicas para poder cambiar de esta concepción de billones a trillones de dólares en inversión en una infraestructura que tiene que ser de bajo carbono, pero también una infraestructura que a su vez debe ser resiliente. Entonces, en esta primera imagen que es la introductoria, ustedes están viendo cómo quedó Puerto Rico después de un evento hidrometeorológico extremo, un huracán categoría 5 o más allá de la categoría 5, porque ya empezamos a tener huracanes que no están en el rango de lo que se había visto en los últimos 100 años, y entonces es un evento ya claramente ligado al cambio climático. En Puerto Rico, ustedes saben, por primera vez la totalidad de un sistema eléctrico fue destruido, y eso pues marca también un hito en la industria de la energía, porque es fecha que todavía no se recupera, o sea, ese sistema nunca fue diseñado para ser resiliente, y es un evento que además de que va a ser cada vez más intenso y frecuente, es un evento de los fenómenos hidrometeoróricos extremos que está dentro del conjunto de desastres naturales que pueden ocurrir para colapsar a su vez sistemas eléctricos. El caso de Fukushima, en Japón, también nos ilustra muy bien la necesidad de tener infraestructura resiliente. Pero hablando de cambio climático, ahora empezamos a ver fenómenos que son completamente atípicos, como este descenso del vórtice polar en Norteamérica, que es en realidad la amplificación del calentamiento global del Ártico en el polo norte, y esta ralentización y a su vez oscilación extrema del jet stream, de la corriente de chorro que es la que regula la temperatura en el hemisferio norte, pues nos va a traer esto que los norteamericanos llaman un wacky system, o sea, un sistema realmente loco climático que no somos capaces de predecir. Entonces, la resiliencia no es un atributo nada más de, bueno, lo apago, lo semiprotejo y lo vuelvo a arrancar cuando pase el fenómeno, sino que tiene que ser tan progresiva la resiliencia como progresivo es el fenómeno climático. Pasemos ahora al objetivo del Acuerdo de París, originalmente ustedes saben, pensábamos en que dos grados, un escenario de dos grados más de temperatura, era pues un escenario relativamente confortable para el año 2100. Bueno, se introdujo el concepto de, bueno, tratemos de que no se rebase la temperatura 1.5 grados centígrados, y no rebasar la temperatura 1.5 grados centígrados, pues es el único escenario viable para muchos países insulares, pero también para muchos países que literalmente estamos rodeados por el mar. No solamente aquellos países que se encuentran en el Ecuador, donde están estos fenómenos hidrometeorólicos extremos siendo cada vez más intensos, sino también aquellos países cuya vulnerabilidad se asocia a las condiciones climáticas, pero también a las condiciones territoriales. Yo quisiera comentar que para poder lograr un, voy a poner otro más aquí, para poder lograr un escenario climático en donde la temperatura no se eleve más de 1.5, tenemos que radicalmente bajar nuestras emisiones. Aquí la gráfica muestra, pues, que es un esfuerzo que realmente no hemos nosotros visualizado como factible en los horizontes de planeación tradicional de la industria. Estamos hablando de que en muy poco tiempo, o sea, en un lapso de tiempo de 12 años, que esa es la ventana de oportunidad que dice el IPCC, este panel de científicos, científicos, nosotros tendríamos que bajar el 60% de nuestras emisiones. Entonces, hay otro conjunto de estudios que se mostraron en el documento, el reporte especial del IPCC para 1.5 grados, que nos indican que sería más factible poder evitar un escenario de esta naturaleza si controlamos aquellos contaminantes de vida corta, que son contaminantes precursores del ozono, por ejemplo, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos o, en especial, partículas negras de hollín. Para este tipo de contaminantes sí tenemos regulación y lo que hace falta es un enforcement, pues, de otra naturaleza, que es un enforcement que se hace a nivel local. Por eso es que en el escenario de corto plazo, pero también en los escenarios de gestión climática en los cuales las empresas se enfrentan actualmente, la interacción con las autoridades locales se vuelve muy importante si queremos reducir las emisiones de manera simultánea de bióxido de carbono y de contaminantes climáticos de vida corta para evitar esta posibilidad de un cambio radical de la atmósfera. Aquí estamos viendo cuál es el gap que existe para poder desbloquear nuestra alta dependencia hacia los combustibles fósiles. Nuestra alta dependencia a los combustibles fósiles tiene, por desgracia, dos vertientes. Una que es la energética, donde están ustedes trabajando, pero otra es en los materiales que son de consumo diario. El problema de los plásticos, que no vamos a tratar hoy, pero el problema de los nanomateriales, que también tienen plásticos, y el conjunto de fenómenos que actualmente yo podría denominar como una nueva ola de contaminantes que están asociados al manejo del petróleo o del gas natural y que son también parte de la agenda ambiental que es necesario ver. Tal vez después, aquí la doctora Costa organizará un evento para ese tema, pero si nos centramos en la parte energética, vemos que es necesario para poder tener infraestructura energética, pensemos nada más en esa parte, que sea resiliente y baja carbono, pues un flujo muchísimo mayor de financiamiento. En el Acuerdo de París, ustedes saben que los países desarrollados pues tienen este compromiso inicial de 100 billones, que es más bien un compromiso de carácter no solamente moral, pero también un compromiso indicativo. Y ese compromiso después, en la reunión del G20 en Hamburgo, se tradujo en una instrucción a la OCDE para precisamente hacer un seguimiento al sistema financiero. Nosotros todos los años estamos editando un informe sobre cómo van los flujos financieros. Los flujos han incrementado, se han ido aumentando los capitales movilizados hacia el sector energético, pero hay mucho más que hacer. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y voy a hablar ahora de este rosetón de una manera muy, muy rápida. Pues lo primero que hay que hacer es hacer lo mismo que eventualmente hacemos en nuestras casas cuando la internet no funciona. No sé ustedes aquí en España, pero en París la internet se cae a cada rato. Entonces, uno resetea el sistema. Resetear no es una palabra que en español podamos usar tan… No sé si ya la reconoció la Real Academia de la Dengua Española, pero es mejor hablar, en este caso, de reconfigurar el sistema financiero. El sistema financiero, que es averso al riesgo, no desea, evidentemente, involucrarse con aquellas infraestructuras que tienen un riesgo, pero no lo dice, no hay un disclosure, o sea, no hay una comunicación formal ni tampoco una evaluación sistémica del riesgo climático en las inversiones. Si yo soy una persona con dinero y deseo invertir en un fondo, pues lo pongo el fondo en función de números que el sector financiero me da de rentas, que no tienen nada que ver con el posible riesgo a futuro de ese fondo al asociarse con proyectos, por ejemplo, de combustibles fósiles que pudieran verse impactados por el cambio climático. Entonces, la primera regla para reconfigurar el sistema financiero y que fluyan trillones, pues es cambiar ese sistema financiero para que no se orienten hacia combustibles fósiles las grandes inversiones y tampoco hacia infraestructuras que puedan tener un riesgo ambiental. Entonces, ahí cumpliríamos con estos dos mandatos del Acuerdo de París de que el sistema financiero se alinee a los objetivos de mitigación, pero también de adaptación al cambio climático. Entonces, reconfigurar el sistema financiero es fundamental en nuestros países y si hay algo conservador en cualquier país, pues es el sistema financiero y ahí es donde tenemos un gran reto. Un segundo… perdón, me pasé. Es… tenemos que repensar cómo nosotros financiamos a favor del clima, que es esta alineación. Voy a irme un poquito más rápido para… Y ahorita ya estoy viendo la presentación acá, me estaba un poco a ciegas hablando, pero me voy a ir a la transformación. Tenemos que aplicar efectivamente… Creo que lo comentaba el presidente, que los fondos noruegos decían, bueno, a ver, es la innovación tecnológica, los breakthroughs, algo que eventualmente cambia nuestra vida, lo que nos va a dar una pauta de sustentabilidad a futuro. Este es un clarísimo ejemplo. Esto nos cambió la vida. Desapareció el sistema de correos, la televisión aquí la tenemos, tenemos también todo lo que podría ser el entretenimiento, hay juegos, hay, bueno, cámara fotográfica, etcétera. En la energía tenemos breakthroughs, nosotros, estoy poniendo aquí una imagen, estamos empezando a conocer, no solamente novedades en energía fósil, ahorita platicamos brevemente de carbon capture and storage, de la captura del carbón, pero aquí están viendo ustedes un panel solar que multiplica por ocho o diez veces lo que genera un panel normal, en realidad no es un panel que convierte con celdas fotovoltaicas de energía solar, sino es una tecnología que utiliza algo que hacía muy bien la Universidad de Arizona, que era hacer espejos para telescopios. Con esos espejos ellos han asociado esa tecnología, que, by the way, se producen los espejos en Japón, no se producen en Estados Unidos, con un pequeño chip que puede colectar la energía concentrada, entonces estamos hablando de tecnología solar concentrada, y generar no solamente electricidad, sino también vapor, calor. Este tipo de tecnología, pues con un módulo de este tamaño, de un metro por un metro, evitamos tener un techo completamente lleno de paneles fotovoltaicos. ¿Cuándo vamos a desplazar esa tecnología? No sabemos, pero ese es un tipo de opción a futuro que evidentemente va a cambiar nuestra vida, porque si nosotros, con un panel de ese tamaño, podemos abastecer la totalidad de nuestras necesidades eléctricas para consumo doméstico como de transporte, a nivel individual o a nivel municipal, literalmente estaríamos cambiando la posibilidad, pues, de mantener o de desbloquear nuestro consumo de energía fósil. Déjenme comentar brevemente lo de captura y secuestro de carbono, porque algo similar está sucediendo con aquellas sustancias que son capaces de capturar la molécula de CO2 en chimenea para aquellos que tienen assets que son fósiles y que no desean, evidentemente, dejar de usarlos para mantener su nivel de ingreso o mejorar la calidad de vida de la población. Y estamos hablando de países completos que lo que tienen es carbón, no tienen precisamente sol o no tienen tecnología solar. Pensemos precisamente en la planta que está en Puerto Llano, es una planta de gasificación integrada de carbón y coque de petróleo con dos sistemas asociados combinados, que de alguna manera es tal vez el paradigma de lo que pudiera ser una energía limpia, pero fósil. Yo creo que eso, asociado a la energía, por ejemplo, renovable, nos puede dar una idea de hacia dónde vamos. Quiero ser sumamente claro al respecto. Nosotros tenemos una métrica de medición del desempeño ambiental de las plantas energéticas que se basan en la emisión en chimenea y debe ser en ciclo de vida. Si nosotros comparamos el ciclo de vida de una planta de gasificación de gas natural con la geotermia, tenemos entonces una comparación en emisiones semejantes y pueden competir la renovable con la energía fósil, no solamente en inversión, sino también en desempeño ambiental. Entonces, tenemos que cambiar la lógica, cuando hablamos de innovación, de nuestras métricas de evaluación del impacto ambiental o financiero de una energía, y tiene que ser una lógica de ciclo de vida. Me voy más rápido porque hay que planificar a futuro. Yo creo que la ministra Rivera nos dio un claro ejemplo de cómo ustedes están planificando a futuro. No me voy a entretener demasiado. Me voy directamente a empoderar a las ciudades para poder entonces utilizar esta digitalización universal de todas las cosas en el manejo de una nueva gobernabilidad urbana que viene precisamente de la interacción individual con los sistemas de transporte, de distribución de energía o de autogeneración, autoabasto y decisión sobre, una decisión, vamos a decir, soberana del individuo, pero también de manera colectiva sobre un bien que en este caso es el energético. Nosotros, desde el lado de la demanda, cuando somos empresas y tenemos que hacer ajustes por posiblemente la intermitencia o la afectación a un evento hidrometeológico extremo, nos tenemos que poner de acuerdo para poder hacer una disminución de la demanda, vamos a poner el caso de Puerto Rico, a efecto de soportar este huracán y después reconstituirnos y más o menos mantener la competitividad al mismo tiempo. Para eso necesitamos comunicarnos, el blockchain es una de las tecnologías que nos permitiría codificadamente hacer precisamente una coordinación del sector energético en función de las eventualidades climáticas que estamos enfrentándonos. Eso lo estuvimos nosotros trabajando con estas otras instituciones, tenemos dos reportes especiales dentro de este informe general sobre cómo podríamos utilizar precisamente estas tecnologías nuevas digitales en los nuevos escenarios climáticos. Pues les agradezco mucho, yo creo que Barcelona es de estas ciudades en donde ya la digitalización empieza a ser una realidad en muchos ámbitos de la vida cotidiana y se viene un futuro evidentemente mucho más complejo del que conocemos, pero las decía yo y con esto termino, los millennials que empiezan ya a tomar decisiones sobre nuestras vidas son los que están más capacitados para esta digitalización. Muchísimas gracias. 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 Gracias.